Como parte del encuentro de comunicadores interculturales con el propósito de fortalecer la autonomía regional, en el tercer día del encuentro de articulación se contó con la participación de las y los comunicadores del gobierno regional y el equipo de comunicación de la Huracán. A nosotros como gobierno es de mucho interés el tema de la comunicación para llevar mensajes a nuestra población en los diferentes idiomas locales que tenemos. Vamos a establecer un convenio de colaboración que nos va a permitir fortalecer capacidades y tener una idea más clara de cómo vamos a abordar. Eso nos va a permitir llegar a más gente, tener un enfoque más integral de trabajo y profundizar. El placer es saber que el Palacio de la Higulapa de la Higulapa de la Tierra, la Telefónica de la Higulapa de la Higulapa de la Higulapa del municipio, En este se presentaron los procesos e impactos desde el diseño gráfico intercultural así como la realización de producciones audiovisuales con enfoque intercultural. Siempre es bueno adquirir nuevos conocimientos y eso fue lo que tuvimos el día de hoy. En mi caso aprendí los tipos de formatos que se utilizan y los que debemos utilizar nosotros para estar en el mercado de la televisión, pues eso es algo muy importante que aprendí el día de hoy en esta capacitación. Comenzamos ese taller con los comunicadores y comunicadoras interculturales del gobierno regional y de Huracán. La idea es que realmente con la fortaleza de ambos equipos podemos irradiar la autonomía a los pobladores de la costa caribe. Yo me emocioné mucho cuando vi cuántos jóvenes comunicadores y comunicadoras hay entre Huracán y el gobierno autónomo. Son muchachos con mucha disposición, mucha energía y muy buenas ideas. Son creativos e innovadores. Ha sido un trabajo realmente ya de años de venir buscando cómo trabajar en conjunto el tema de nuestras comunidades indígenas sobre todo. Entender sus procesos, entender los conflictos para poder ver cómo vamos dándole solución y no solo en el aspecto educativo, sino en toda la integralidad. En el caminar de la comunicación intercultural se materializan los sueños, aspiraciones y acompañamiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Es por ello que se realizó la presentación del plan de comunicación del VIH-SIDA para aportar en la disminución de casos de la enfermedad desde la medicina tradicional bajo una estrategia comunicacional. ¡Gracias!